Anoche se vivió la gran fiesta de los fortineros, donde hubo un montón de cosas para ir viendo. Allí lo vemos a Edgar Maggi. Las imágenes, cerca de más de 400 personas hubo. Descontando los invitados, los jugadores y aquellos dirigentes. Pero buen marco entonces de público para apoyar a este alumni, que ya mañana estará partiendo rumbo a Rosario para medirse con tiro federal el domingo. Ahí vemos incorporaciones, más Cambroni. También estaba Diego Torres. Ahí vemos ya los más conocidos, los que vienen teniendo de mayor cantidad en la institución. La mesa con a Castelo, el intendente. Fratondi a su lado, su hijo también. Ahí los periodistas. ¿Qué hace Ramón Campodónico ahí? ¿Qué hace mi amigo Ramón Campodónico? Toda la gente, toda la gente se fundó en la rural. Ahí está el intendente. Que el intendente dio una muy buena noticia anoche. Muy buena noticia. Está el presidente de la Liga, Airaldi. Ahí está Richard. ¿Sí? ¿Es que el intendente todavía a usted viva por ahí? No, nosotros estábamos en la mesa de invitados, porque hubo exceso de periodistas. Pensé que eran más o menos 20, pero había gente que se había sentado ahí cerca de sus amigos. y nosotros fuimos a la mesa de invitados estuvimos con la gente de Rossetti en la misma mesa compartiendo la gente de Rossetti y al lado estaban estos buitres la subcomisión de fútbol la comisión del hincha ahí estaba entonces ahí atrás de Alexis Gerbas estábamos nosotros con Alexis Segati y en la otra mesa con la seguridad con los efectivos policiales estaba Cañón vamos presentando las imágenes este es el plantel de alumnos el que está posando para la foto y que va a estar afrontando el próximo torneo argentino que arranca este domingo donde el primer partido va a ser tiro federal en Rosario contra Lumi a las 3 de la tarde el único partido que se va a jugar a las 15 horas y ahí vemos plantel numeroso y jugadores importantes importantes uno ve por allí las repercusiones y ve situaciones importantes se relacionan también que se apostó y aportó la posibilidad de que los guisamarienses los que están jugando en la Lumi de la Liga Local tengan su chance su parte después de allí va a depender el futuro algo que se le había dicho mucho y se había hablado en el ambiente del fútbol local se había hablado bastante hace varios campeonatos porque no aportar en Alumni el equipo del argentino A algunos jugadores de nuestra liga, de la liga local que había y mucho bueno, bueno, esta vez Alumni apostó ello como decía recién Diego Vos y incorporó y le da la posibilidad también a jugadores del ámbito local bueno, eso es lo importante porque se trabaja para pero a su vez se cierra la puerta se trabaja para que Alumni pueda tener jugadores propios y muchas veces se cerraron las puertas para que ellos mismos puedan ingresar es muy llamativo no remarco ni un presidente ni los dirigentes en realidad también es cuestión de momentos a lo mejor en ese momento no se podía llegar a formar un equipo con la cantera propia como si, por ejemplo, hay que decirlo en su momento Pistola Vaz que cuando estuvo en la primera oportunidad eran todos jugadores del club una mayoría, ¿no? y muy jóvenes y entre ellos Sosa Baymar Matías Bolatti Hernando Guzmán en su momento es decir tampoco hay que ser ignorar momentos cuando se apostó a los jugadores locales elista Gustavo Miranda que también es parte del cuerpo técnico del torneo argentino y obviamente el generador de la Liga Villamariense de Fútbol pero comentaba, ¿no? esto también es importante porque abre abre a Villamar y el vínculo con alumno porque ya vemos no sé qué cantidad de jugadores de estos 45 si son 20 de Villa María 25, 30 van a jugar ¿no es cierto? porque la posibilidad la van a tener seguramente en algún partido en 2, en 3, en 4 mejor en todos pero a partir de ahí me parece que se va armando una estructura para el día de mañana seguramente además un plantel muy joven seguramente el trabajo Diego es no solo inmediato y salir a buscar los mejores resultados en este campeonato sino también ir viendo y poder tener un futuro más firme ¿no? y ya con chicos y con jugadores que sean de acá ¿no? en este caso que pertenezcan a Lumi exacto y eso entonces lo que veíamos son los jugadores los que van a transpirar ¿la qué? la camiseta ¿cuál es la camiseta? te la mostramos la indumentaria que los jugadores van a aportar busito negro andalón negro busito campera buso campera y pantalón negro ¿no? esta es la indumentaria que va a aportar cada uno de los jugadores a la hora de subirse el micro de bajar en la concentración en todos los viajes allí obviamente dando el respaldo y la imagen de los jugadores de alumni allí está la remera la chomba para los entrenamientos ¿no? la casaca de los entrenamientos roja lindo color ¿no? lindo color sí me parece que predomina más el rojo que el blanco que tiempo atrás era al revés ¿no? era más blanco que rojo allí también está otra de las remeras de entrenamiento la medita negra según el amigo Edgar Maggi que fue el animador y allí están los modelos de Idy Maggi mostrando la indumentaria depende también de la ocasión ahí está la camiseta alternativa la suplente negra negra con algunos detalles rojos pantalón rojo y las medias negras ¿no? muy linda ahí está mostrando las publicidades que son los que van a estar apoyando a Lummi en lo largo del campeonato ahí está Richard mirando las camisetas ahí está la camiseta titular esa es la titular la camiseta que va a mostrar a Lummi en la gran mayoría de los partidos veo que va de rojo fuerte a más blanco ¿no? la imagen de Canion ¿no? estuvo atento Canion a la nuestra pero me parece que ya estaba Flema me parece que ya estaba Flema filmando ¿no? si porque nosotros veníamos a hacer notas de afuera si, si usted se hizo el bagu ahí ¿qué pasó con Canion? si iba a ver en el calor de filmar no, lo que pasa es que fuimos con Canion a hacer notas afuera que ya vamos a repasar con algunos jugadores y esta parte por ejemplo no es la misma ahí está la chica mostrando la camiseta entonces la titular que van a tener bien visible los jugadores de Lummi y anoche me decían ¿y van a sortear una? y bueno yo le dije arréguenme busquen el alto alguno que estuinen algo ustedes con los dirigentes el buzo del arquero también el buzo del arquero el suplente me parece que era el verde el 12 el titular aditaremos muy linda la verdad la ropa de de alumni para este nuevo campeonato la verdad que si y bueno y así está la comisión del hincha allá está Canion ¿ve? que no estaba Canion filmando ¿veó? no digo lo que dijo Flema pero se entendió ¿no? se entendió estamos en vivo y en directo en Pasiones Emirates viviendo la gran fiesta que se palpitó anoche en la sociedad rural cerca más de 400 personas viviendo este momento y apoyando al club atlético alumni que ya este domingo juega su primer partido y así estaba la presentación de la camiseta